Sí, esto es SIGCHOS, Jardín Colgante de los Andes. SIGCHOS, Jardín Colgante de los Andes. SIGCHOS, Jardín Colgante de los Andes, Jardín Colgante de los Andes. SIGCHOS, 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 Jardín Colgante de los Andes. ¡Que viva Los Ángeles! ¡Que viva la Policia! ¡Que viva Pujil! ¡Que viva Los Navas! ¡Que viva Los Ángeles! 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 del páramo, a esos hombres que día a día vive con su ganadería vive con sus vacas vive con su ganado de Lidia y eso es importante mantenerlo en nuestro caso, por eso viva el día de Chaco pues un gusto tenerlo aquí y que viva Sitcho vean nada más lo que me acaba de brindar nuestro Chabra hermano, aquí pues el porito de Verón, es de hecho el porito de San José de San José, dice ya un gusto, salud a lo que no podía faltar en los Chagras, el rico puro gracias hermano un saludo para todos los Chagras de la provincia de Cotofaxi con sentimiento los hermanos de los señores de Timoros a ver, eso vamos ahí Chacón venga, venga, venga venga, venga venga, venga 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 tachacón y adiós moroña se han hecho creadores en esta tarde en una cocha me dice toren, toren toren déjenme 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.